La historia comienza presentándonos al protagonista Dao Ma quien se encuentra en un bar charlando con un hombre que está siendo buscado Este le comenta que podría delatarlo por obtener la recompensa que se ofrece por él Sin embargo, le da la posibilidad de que el hombre triplique la oferta para que él no diga nada a lo que el hombre por su parte solo se ríe y le aclara que está cometiendo un error al enfrentarse a su pandilla llamada Chang-Chi De esta manera, su grupo comienza a acercarse al protagonista quien está con un pequeño llamado Xiao-Ki En ese momento, Dao Ma le pide al niño que cuenta hasta el número que quiera con los ojos cerrados para que pueda acabar con los hombres malos Es así que Xiao-Ki cuenta hasta 9 y el protagonista se enfrenta a la pandilla Chang-Chi logrando derrotarlo sin problemas y el único que sobrevive es el hombre por el que ofrecen una recompensa Entonces cuando el protagonista se acerca a él este le ofrece el triple y más dinero que el de la recompensa para que lo deje en paz haciendo que Dao Ma se vaya con el pequeño de ese lugar Por lo que ambos se dirigen a Chang-Gan ya que deben pagar una deuda a una persona llamada Mo además de que esa también es la ciudad natal de Xiao-Ki Pero bueno, antes de continuar hace una parada por la noche para comer y descansar un poco Y antes de dormir, el pequeño le pide a Dao Ma que apague la fogata ya que atrae a los insectos Sin embargo, el protagonista le creará que eso no atrae insectos y que además, el fuego es importante para evitar que se acerquen los caníbales llamados Raksayas Ya al día siguiente, mientras continúan su viaje se percatan de que hay muchos pájaros yendo hacia un lugar por donde deben pasar a lo que se encuentran con una escena grotesca donde los pájaros se están alimentando de los restos de los caníbales y también de personas fallecidas a lo que el niño le sugiere a Dao Ma que tomen las pertenencias de estas personas ya que podrían serles útiles pero los regaña, diciendo que eso sería robar aunque más adelante el protagonista lo hace tomando una espada del cuerpo de un caníbal y en eso encuentran un sobreviviente de la masacre quien no duda en pedirles ayuda ya que está llevando a un niño gravemente herido sin embargo, el protagonista le pide dinero a cambio de su ayuda para llevarlos a lo que el anciano le ofrece el dinero que tiene disponible aunque bueno, eso no alcanza para lo que pide el protagonista por lo que está a punto de irse sin ayudarse aunque en ese momento Dao Ma ve un anuncio que ofrecen 6.000 monedas de recompensa por encontrar a cierta persona por lo que decide ayudar sin cobrar nada y por otro lado, vemos al hombre del otro reino vendiendo a una chica, al jefe Mo sin embargo Mo no ofrece muchas monedas ya que ella no está en sus cinco sentidos por lo que el hombre se enfurece y decide atacarlo pero bueno, es detenido por la hija del anciano llamado Ayuya y antes de que ella logre derrotar al hombre en ese momento es detenida por nuestro protagonista quien sorprende al jefe Mo con su llegada ya más tarde, el propio Mo se encarga de curar al niño que trajo el protagonista quien le pregunta sobre el anuncio de búsqueda que recompensan con 6.000 monedas es entonces cuando el anciano sobreviviente del ataque de los caníbeles le cuenta que el niño terminó muy mal herido al buscar ese hombre del anuncio ya que este habría eliminado a su padre y bueno, el muchachín busca venganza por lo que el protagonista decide tomar la misión y le pidamos su ayuda para encontrar información sobre él de esta forma al pasar los días el jefe logra recolectar datos muy importantes sobre el fugitivo y se los comenta el protagonista uno de los puntos más importantes es una marca que posee su cintura y antes de indicarle cómo llegar hacia él le advierte que tenga mucho cuidado ya que ese lugar es muy peligroso y no les agradaría que fueran a arrestar a alguien sin ningún motivo y por otro lado mientras el jefe de la pandilla Chang Si se encontraba en un bar de la ciudad de Chista él le mentía a un niño acerca de la vez que el protagonista eliminó a 17 personas afirmando que él fue quien lo hizo aunque en ese momento Daoma llega al lugar y les informa a todos que está buscando un fugitivo por lo que el hombre se esconde y luego le arruga que no le haga nada pero bueno, como nadie parece querer hablar Daoma le pide a la dueña del lugar que le dé una habitación ya que se quedará unos cuantos días aunque antes de irse les aclara a todos que si ven a un hombre con una marca en el abdomen no duden en avisarle ya al anochecer el protagonista decide salir para ducharse en las aguas termales típicas que hay en el lugar y el otro dueño lo guía hasta ellas sin embargo, este hombre le comenta que solo hay un lugar de aguas termales ya que el nuevo gobernante de la ciudad bloqueó todos los demás además de que el lugar tiene ciertas reglas por su lado Daoma sigue su camino sin querer escuchar sobre esas reglas e ingresa al lugar sin problemas por lo que al entrar hay muchos hombres en un sector de las aguas pero él ve que hay una parte donde no hay nadie así que bueno, decide ir ahí sin embargo, es detenido por los hombres que deciden atacarlo ya que el protagonista no quiso escuchar las advertencias aún así, él pelea contra ellos y logra acabar con varios invitando a los demás a que lo enfrenten aunque bueno, la pelea se detiene cuando Chang Guiren sale del agua pidiendo que se detengan ya más tarde, el protagonista se va a comer con Chang Guiren quien está sorprendido por su habilidad y le pide que se una a él ya que así podría ganar mucho más dinero que el de la recompensa sin embargo, Daoma rechaza su oferta y se marcha comentándole que le gusta la libertad insinuando que su gobierno es una dictadura por lo que al salir se encuentra con el dueño del bar que está triste por no poder conseguir agua para proteger su hogar de esta manera le pide al protagonista que le dé algo de dinero si le ayuda a encontrar a fugitivo y acto seguido se quita la camisa y le muestra que él es a quien buscaba sin embargo, el protagonista no le hace nada y se termina marchando sabiendo que eso no es cierto ya que probablemente lo hizo por orden de alguien más y ahora al volver al bar el niño llamado Alay recibe a la protagonista muy feliz y ansioso por preguntarle sobre ayudarlo en sus trabajos pero Daoma le corta la conversación dándole una bolsa con monedas por haber cuidado de su hijo Xiao Qi y se marcha a su habitación con él por lo que el dueño del bar llega golpeado y le aclara a su familia que se encuentra bien pero que tendrán que buscar otra solución a su problema económico por su lado Alay comienza a replocharlo a su padre por no ser capaz de cuidarlos ni defenderlos así que está decidido a irse para no saber nada más de él sin embargo cuando se dirige a la puerta su padre rápidamente lo aleja porque tiene un mal presentimiento y efectivamente en ese momento entra el hijo de Changiren con todos sus secuaces para aclararle que nunca podrán salvar su hogar sin importar cuánto paguen impuestos ya que su padre quiere usar el lugar para convertirlo en una estación postal y acto seguido le pide a uno de sus hombres que acabe con la familia del señor pero bueno este es derrotado por el dueño del bar que no va a permitir que le hagan daño a su familia lo cual deja a su hijo sin palabras y por otro lado vemos que mientras tanto Daoma también se enfrenta a otros hombres en su habitación quienes también fueron por él al bajar se sorprende por la increíble habilidad del dueño del lugar quien se presenta como serpiente con cabeza doble el fugitivo que justamente él estaba buscando a lo que este decide entregarse para que el protagonista le dé un poco de la recompensa a su familia y vemos que en ese momento el hombre es capturado por los hombres de Chang'e Ren y es llevado a la soga pero el protagonista le pide al gobernante que también lleve a su hijo y que a cambio pensará en la oferta de unirse a su gobierno por lo que ambos son llevados a su destino final y Alai intenta desesperadamente ayudar a su padre mientras le suplica al protagonista que haga algo pero bueno vemos que la soga que sostenía a serpiente con cabeza doble es cortada con un cuchillo el cual es lanzado por nuestro protagonista que le dice a Chang'e Ren que ya tomó su decisión y le pide al dueño del bar que lo ayude a enfrentarse a todos los escuaces del gobernante y vemos que en ese momento se desata una gran pelea en la que ambos demuestran su habilidad derrotando a todos los malandros y el último que queda en pie es el gobernante quien saca una espada y se enfrenta a ellos causando algunos problemas por lo que logra darle con la espada a serpiente pero este aprovecha la situación para que el protagonista termine con el tirano derrotando finalmente a Chang'e Ren aunque bueno no todo salió bien ya que el señor del bar muere felizmente en las manos de su hijo sabiendo que pudo defenderlo hasta el final aunque hay un detalle la eliminación del gobernante provoca que ahora el fugitivo sea nuestro protagonista aunque bueno esto no parece importarle y vemos que antes de irse le entrega a Alai una bolsa de monedas y se marcha con su hijo por otro lado en alguna cueva se encuentra un hombre llamado Di Ting quien es informado por Wei Ji acerca de una persona muy importante que está siendo buscada junto a su pequeño a lo que Di Ting se sorprende de que el niño esté vivo y que comenta que por su culpa la guardia de caballería terminó la situación en la que está por otra parte el protagonista está en una gran persecución con muchos hombres detrás de él por lo que los enfrenta mientras sigue cabalgando aunque bueno se da cuenta de su caballo está muy cansado aún así el caballo da su último esfuerzo ya que frente a ellos hay otro grupo de personas que están a punto de lanzarle flechas en ese momento el caballo está a un gran salto y las flechas alcanzan a los hombres que los estaban persiguiendo dejándose a nuestros muchachos perfectamente intactos resulta que este grupo de personas está liderado por Ayuya quien le comenta a Daoma que su padre quiere presentarle a alguien al llegar a la ciudad se dirigen al lugar donde los están esperando y a Imo le presenta al protagonista a Shishilang este le comenta que el nombre es un título de la guardia de caballería de Sui además agrega que había personas que solían tener ese nombre pero que en la guerra demostró grandes habilidades y terminó siendo ascendido recibiendo el nombre de Daoma o sea es decir que estaba contando la historia de vida del protagonista después de esto se acerca a Xiao Qi y cuando está a punto de contar su historia el protagonista lo detiene y lo empuja contra la pared preguntándole quien carajo es a lo que este solo le dice que está ahí para ayudarle y acompañarlo a Chang'an por su lado el protagonista no confía en él por completo pero decide aceptar la misión como un favor para Mo ya al día siguiente ambos se alistan para partir hacia su destino aunque al último momento se suman dos personas más siendo una de ellas a Yuya su padre quiere que conozca el mundo así que le pide al protagonista que la cuide en su travesía de esta manera comienzan a marchar hacia su destino mientras Mo ora para que no les pase nada y comenta que el futuro de su familia está en manos de Daoma al pasar las horas mientras los chicos viajan el pequeño Xiao Qi está muy contento lo que provoca que a Yuya le pregunte el motivo de su felicidad a lo que por su parte el pequeño le cuenta que está muy emocionado porque se dirigen hacia su ciudad natal de esta forma le pregunta a Xixi Lan cuál es la razón por la que él está yendo ahí y este le contesta que es mejor que no lo sepa actuando de manera misteriosa elevando el estado de alerta del protagonista y por otra parte vemos que unos generales del país duque de Song están aconsejando a su majestad que detenga la construcción de una gran muralla en el norte ya que está agotando los recursos al terminar su discurso un gran tigre blanco sale del templo y elimina a los generales excepto a un asistente que también se encontraba ahí en ese momento sale del templo el emperador Yang de Sui y se dirige a su asistente para preguntarle si él también está ahí para darle consejos sin embargo el asistente le informa que hay un traidor muy importante que se está acercando revelando que se trata de Xixi Lan líder del grupo Guayan ante esto el emperador le pide que se encargue de eliminarlo nombrándolo ministro asistente y volviendo con nuestro grupo pasan los días y el grupo aún continúa en camino hacia Chang'an por su parte Xixi Lan le pide al protagonista que tome un descanso ya que el que acaban de hacer no puede considerarse como tal y comenta que deberían ir a comer a un restaurante bañarse con alguien y dormir cómodos con ropa limpia pero Daoma le responde que deje de soñar ya que su descanso ya pasó y deberían continuar su camino esto hace que el hombre le comente que están dando 50.000 monedas como recompensa ya que nuestro protagonista es un fugitivo pero que no le interesa hacer eso ya que él lo necesita de escolta porque es muy habilidoso y además conoce muy bien esa ciudad por su parte el protagonista acepta su petición pero le pone muchas condiciones para que puedan trabajar juntos por su lado a Yuya se ríe de la situación y termina creyendo que Gigi Lang es muy débil sin embargo éste le cuenta que es un farolero y que puede usar el sentimiento de la ira de un pueblo para hacer cardan en llamas y que al final surgirá un nuevo mundo de flores aunque ante esto el protagonista lo tira al caballo después de escuchar eso y le recuerda a su hijo que no debe hablar con este tipo en ese momento una carroza pasa cerca de donde ellos pasaban por lo que Gigi Lang quiere ir hacia ahí para que los lleven para ir más cómodo aunque rápidamente detenido por el protagonista quien le dice que no debe confiar de los desconocidos y mientras tanto vemos que en el carroja se encontraban dos personas atadas que estaban siendo llevadas a un lugar extraño a lo que la chica que se encuentra ahí intenta seducir a la persona que los capturó aunque no logra conseguir nada ya que son atacados por una tribu que está observándolos de esta forma el carroja es derribado y los hombres de la tribu acaban con el chofer para ofrecérselos a su dios Dauma y su grupo logran escuchar los ruidos provocados por el ataque y deciden ir a ver que sucedió y se encuentran con uno de esos hombres ofreciendo hacia el cielo un corazón y hablando en una lengua extraña por lo que los de la tribu deciden acercarse al carruaje para buscar cosas pero en ese momento sale de ahí la chica encadenada junto al guerrero de pelo blanco que la capturó de esta forma el hombre comienza a pelear contra la tribu sin problema alguno mientras tanto los chicos se encontraban observando la situación y Xichilang les cuenta que las personas de la tribu son gente que tienen a los Raksayas como dioses haciéndoles ofrendas para obtener su protección además agrega que consumen sustancias alucinógenas a largo plazo provocando que no sientan miedo a nada al ver que eran muchos contra los que estaban peleando quiere ayudarlo usando sus flechas pero Dao Malo detiene y le dice que primero deben hacer un trato con él así que decide bajar para comentar su oferta al llegar le dice que necesita de la carroza y como ya no tiene caballos él lo podría ayudar y podrían llegar a un trato sin embargo este es interrumpido por un ataque repentino de esta persona demostrando total desinterés luego de esto el espadachín de pelo blanco le pide que se largue antes de que acabe con su caballo sin embargo el protagonista le comenta que pronto la espada que está usando contra la tribu ya no soportará y él terminará siendo eliminado por esa gente y acto seguido le dice que no se irá y que solo dará vueltas alrededor de ellos hasta que suceda lo que él le comentó de esta forma comienza nuevamente la pelea del espadachín contra los de la tribu aunque esta vez se estaba percatando de que su espada se estaba rompiendo lo que comienza a preocuparle a la chica que estaba encadenada ya que no quería ser eliminada y por su parte el protagonista como había dicho está dando vueltas a su alrededor hasta que decide ayudarlo en el momento exacto y le comenta que tiene otra petición que hacerle al terminar con eso el protagonista le pregunta al espadachín hacia donde se dirige dándose con la sorpresa de que también se dirigen hacia Chang'an por lo que la chica que estaba encadenada se presenta como Yang Xin Yang y se levanta para agradecer a la protagonista por haberlo salvado pero termina cayendo en sus brazos por las cadenas que tenía provocándole un poco de celos a Yuya al ver esto Dao Ma le recuerda al espadachín que le debe un favor más por lo que le pide que libera a la chica y este solo le lanza la llave a lo que la chica procede a contarles que ella fue vendida a un anciano que hacía cosas malas con ella por lo que intentó escaparse pero fue atrapada por el espadachín quien justamente sigue órdenes de ese anciano pero bueno nadie sabe cuál es su nombre por lo que él mismo se terminó presentando como Yu resulta que tiempo atrás Yu se encontraba buscando a una persona llamada Le Si en la ciudad de Chang'an pero detenido por un grupo de hombres que no querían darle ninguna información y al ver que no querían colaborar amenaza a uno de ellos provocando una pelea con todos por lo que al terminar un anciano llamado Ailu Osi lo llama desde su barco y lo invita a subirse este le comenta que el propio Le Si lo envió a saludarlo además le cuenta que está al tanto de que él quiere ser parte de la ciudad de Chang'an pero resulta que esta tiene ciertas reglas y lo que determina si se puede quedar es el hecho de tener un apellido pero bueno como él no lo tiene no será bienvenido aún así Yu le pide que lo ayude ya que él quiere vivir en ese lugar porque es su ciudad natal debido a esto el señor decide ayudarlo y en vez de que le dé dinero le pide que busque una chica que se escapó junto a un hombre rubio y que se los entregue con vida y bueno de esta forma volvemos al presente donde todos se encontraban yendo hacia Chang'an en su carroza mientras tanto Yang Xin Yang no paraba de observar al protagonista por lo que Ayuya no duda en preguntarle el por qué y esta les dice que vio el anuncio que ofrecía una gran recompensa por encontrarlo provocando que Daoma la quiera atar de nuevo por estar hablando de más pero bueno por otra parte vemos que un grupo de maestros de distintas familias se encontraban detrás de ellos pero antes de esto en la ciudad de Sui el ministro Pei encargado de los maestros de las cinco familias conversaba con uno de sus guerreros llamado Yang quien también es conocido como el maestro Pei y le informa que los invitados ya fueron recibidos y que lo están esperando sin embargo Yang le pregunta por qué les quiera pedir ayuda para encontrar a Xi Xi Lang cuando él es totalmente capaz de hacerlo por su cuenta en ese momento el anuncio le explica que al haber tantas familias dispersas por el desierto es difícil que puedan actuar sin enfrentar problemas innecesarios revelando que realmente Xi Xi Lang es un cebo en toda esta situación acto seguido ambos se dirigen hacia donde estaban sus invitados quienes están un poco apurados y le piden que sea rápido con lo que tiene que decir luego de esto el ministro Pei comenta que está muy agradecido por el gran trabajo que hacen con los fugitivos así que por esa razón les dará un obsequio en agradecimiento y bueno estos resultan ser siedas doradas utilizadas por la corte imperial de las llanuras centrales sin embargo el señor Mo les hace saber que no va a aceptar hasta que revele cuál es su verdadera intención ya que sabe que todo siempre es un negocio por lo que finalmente el jefe revela que busca que ellos se sometan a la corte imperial para así convertirse en estados vasallos donde tendrán muchos beneficios además de la seda aún así el jefe Mo acepta su petición y recuerda a los demás que sus antepasados lucharon demasiado para que puedan vivir libremente en el desierto y que no todo en la vida son ganancias lamentablemente esto desata una disputa entre las familias en contra del jefe Mo quien se dirige a su pueblo y les cuenta a los habitantes sobre toda la situación comentando que alguien deberá pagar con su vida por esto de esta manera despide a todas las personas y les pide que se vayan de su ciudad para resguardarse mientras él se va a quedar para enfrentar su destino obviamente esto en tristeza a los polverinos quienes le piden que se vaya con ellos pero es en vano ya que el señor les dice que está viejo y que ese lugar es perfecto para ser enterrado y al pasar los días llega finalmente el momento en el que las demás familias irían tras de él por lo que se queda esperando en su terraza sin embargo unos espagachines se quedan junto a él para protegerlo por última vez ya que no tienen un hogar a donde ir además de que le tienen un gran aprecio de esta forma llega una gran tropa de personas al lugar pero solamente una persona va a buscar a Mo y este es el maestro Hezichuan por lo que al llegar le pide al anciano que le entrega a Shishilang ya que no quiere hacer esperar a su futura esposa sin embargo Mo lo hace enfadar diciéndole que su hija jamás se casará con él prefiriendo que su hija se quede sin un padre y volviendo al presente los chicos llegan hasta un pequeño lugar abandonado en busca de un lugar para quedarse a dormir sin embargo Daoma se percata de que hay personas en ese lugar por lo que Chao Ki les grita para saber si es verdad y en eso la puerta se abre revelando a Hezichuan y a su grupo de secuaces por lo que este le cuenta que estaban buscando a Yuya para que se casen ya que su padre le dio la bendición para que eso suceda enseñándole una caja que contiene la cabeza de Mo y al ver esto a Yuya recuerda como su padre siempre la protegía de todo mal ya que inclusive cumplió una especie de castigo con tal de evitar que ella se casara con Hezichuan y este consistía en tener que recorrer un largo camino a pie y sin calzado acompañado de su gente que irían caballos y obviamente que con esto ella se siente devastada porque no quería ver a su padre sufrir de esa manera es así que le rugó que no continúe con eso y que ella aceptaría el matrimonio sin embargo el señor Mo le cuenta que Hezichuan eliminó a su propio padre por ambición por lo que obviamente no iba a permitir que ella se case con él por miedo a lo que él podría llegar a hacerle y de esta manera el señor Mo decidió continuar con su castigo pero bueno de vuelta presente Ayuya llora desconsoladamente al igual que Xiao Qi mientras que los demás se quedan en total silencio por su parte Dao más se encuentra recaliente y cuando uno de los hombres intenta hacer casa a Ayuya este lo derrota con mucha ira por lo que sorprendido por sus habilidades Hezichuan lo molesta diciendo que solo era un esclavo que solo seguía órdenes de alguien que ya no está y en ese momento el hombre que había derrotado al protagonista se levanta por sorpresa y lo ataca nuevamente aún así Dao más lo derrota definitivamente quitándole la cabeza y dándosela a uno de los secuaces del villano amenazándolo de ser el siguiente y por otra parte vemos que el ministro Pei se encontraba junto a Yang tachando del mapa de las regiones del oeste a la familia Mo ya que fueron eliminados quedando de esta manera solo 4 familias principales sin embargo Yang le hace notar al jefe que sentía una gran amenación por el señor Mo así que le pide que se refiera a él con mucho respeto pero el ministro le contesta que eso no lo llevará a tener éxito revelando que están buscando que las familias se peguen entre ellas hasta que solamente quede una y es que de esta manera vemos a grandes tropas de guerreros que salen hacia el desierto para poder luchar pero de vuelta con el protagonista este invita al hombre que tiene la cabeza de su compañero a que se enfrente con él y aunque este tipo saca un arma primeramente intenta hablar con Dao Ma para que sea parte de su nueva familia sin embargo el protagonista lo taca al instante diciéndole que él solo le servía a una persona empezando de esa manera otra batalla que parecía ser mucho más complicada aunque en eso lamentablemente Dao Ma es atrapado por el arma de su oponente mientras que los secuaces aprovecharon esa situación para eliminarlo de una vez por todas y mientras tanto los demás se observaban sorprendidos la situación y Xiao Qi grita desesperadamente por la vida de su padre a lo que vemos que el protagonista sí resultaría de este ataque sin embargo todavía continúa teniendo la fuerza suficiente para liberarse de ellos y poder apartarse de esta forma comienza nuevamente la pelea pero al ya haber sido debilitado se le complica demasiado a Dao Ma poder pelear solo ya que se suman otros secuaces de He Ji Chuan es así que uno de ellos logra llegar a este protagonista y forcejear con él y aunque parecía todo perdido Yu decide intervenir y en un movimiento rápido termina con esos secuaces debido a esto He Ji Chuan piensa que ese espadachín es Xixi Lan la persona que tanto estaban buscando al notar esto el verdadero fugitivo comienza a reírse porque las personas que están tras de él ni siquiera saben cómo es y acto seguido comienza a usar sus habilidades para poder saber las cosas que esconde He Ji Chuan revelando que el ministro Pei no le está dando ningún beneficio ya que el de haber aceptado la unificación implicaría que todas las familias sean eliminadas y es así que comienza a jugar con su mente recitando cada una de las palabras que el ministro Pei le ha dicho para convencerlo de aceptar la unificación y esto provoca miedo a He Ji Chuan quien le pregunta si él es Xixi Lan y el otro en vez de negarlo comienza a jugar con él diciendo que podría ser tanto él como todos los que estaban ahí ya que ese nombre realmente no es un nombre como tal obviamente que este juego de cosas enfureza a He Ji Chuan quien de la rabia no duda en dispararle una flecha pero bueno está detenida por Yu y al ver esto el hombre se enoja mucho más y lanza mucho más flechas de un solo disparo pero el protagonista se encarga de detenerlas mientras que Yu aprovecha la situación para acercarse a derrotar al villano aunque este le rompe la espada con una flecha pero en ese momento Daoma lo salva de la situación y le entrega otra espada pidiéndole que no estorbe si lo va a ayudar aunque en eso uno de los hombres de He Ji Chuan decide irse para dejarlo que él solo resolva ese problema por haber caído en la trampa de Ji Chilang sin embargo el protagonista no va a permitir que se marche así que empieza nuevamente a pelear contra él entonces cuando Daoma está a punto de darle el golpe final una flecha la atraviesa a su oponente derribándola al instante y siendo esto obra da Yuya quien está completamente destrozada y en búsqueda de vengar a su padre es así que le pide a He Ji Chuan que se disculpe antes de acabar con él sin embargo este no le tiene miedo y comienza a lardear de que ellos serán los únicos que van a terminar arrodillándose y justamente en ese momento los muchachos se dan cuenta de que una gran ola de personas están yendo hacia donde están ellos y por otra parte vemos que el ministro Pace se encontraba observando el mapa de la ciudad planificando como sería después de la guerra de esa noche y debido a esto ya le pregunta el por qué está tan seguro de que la familia que gane lo va a obedecer y este simplemente le dice que al estar tan agotado física como mentalmente su codicia será mucho más grande obviamente que esto no le gusta a Yan quien se encuentra en una disputa sobre lo que es correcto y lo que no ya que este señor siempre le enseñó buenos valores pero ahora le está enseñando cosas que no están del todo bien y ahora dejando eso de lado viajamos al pasado para ver al joven señor Mo quien en ese entonces era parte del pueblo esclavo de Roran y en sí las penurias y el sufrimiento que vivía a diario llevaron a Mo y a una gran parte del grupo de personas a rebelarse y escapar en busca de su libertad por lo que tras un arduo viaje llegan al desierto del oeste donde Mo decide que construirán su propio hogar ya que bueno no tienen a dónde ir entonces con esfuerzo levantan su ciudad desde cero transformando un pequeño grupo de personas en una próspera comunidad de miles sin embargo el camino no fue fácil o sea los pueblos vecinos interesados solos en saquear y destruir atacaron la ciudad con grandes tropas pero el pueblo de Mo estaba decidido a defender su libertad preparándose para resistir y proteger a su gente y ahora de regreso al presente la gran oleada de tropas se detiene cuando uno de sus jefes descubre que sus hijos han sido eliminados pero bueno no la deja de Mo y en sí la ira lo consume y ordena a sus tropas que eliminen a todos y vemos que en medio de una tormenta de arena estalló una feroz batalla entre los protagonistas y los atacantes donde los protagonistas luchan para llegar a la carroza y poder escapar enfrentándose a varios enemigos en el camino por su parte Ayuya aún afectada por la pérdida de su padre se niega a ir hacia la carroza y busca vengarse de Xixi Lang quien continúa burlándose y proclamándose como el nuevo gobernante sin embargo su amigo la aleja del campo de batalla llevándosela hacia la carroza finalmente cuando todos lleguen al lugar Yang Xin Yang se va y consigue que se lleven como Ren aleja de uno de los jefes de las tropas empezando de esa manera a marcharse del lugar con la carroza esto es rápidamente notado por el padre de la Ren quien le ordena a toda la tropa que lo sigan pero vemos que esta persecución se ve interrumpida por una gran tormenta de arena la cual estaba situada adelante por lo que los protagonistas no dudaron en adentrarse para así perder a sus enemigos y aunque esto le funcionó la tormenta les estaba causando muchos problemas al ser tan fuerte pero bueno no tenían pensado parar por su parte la Ren se encontraba en la parte de atrás junto a los demás molestando de manera despedida a Yuya sobre el fallecimiento de su padre en ese momento Yang Xin Yang no estaba tolerando esas actitudes de la Ren así que la golpea cada vez que dice algo sin embargo la muchachita no tiene intenciones de detenerse pero bueno repentinamente a Yuya la elimina de una vez por todas cansada de todas las cosas que dijo sobre su padre de esta forma salta hacia uno de los caballos y le dice a Daoma que se irá en busca de venganza y que no piense en buscarla ya que seguramente no la va a encontrar con vida aunque en ese protagonista la agarra de la mano en un intento de evitar que se marche pero ella por su parte le termina dando un beso de despedida y luego se termina marchando seguidamente a Yuya se da la vuelta con su caballo y se va al lugar pero el chico que estaba ahí para protegerla no duda un segundo en acompañarla mientras que el protagonista continúa su camino junto a los demás por otro lado la tropa de personas que se estaban marchando se detienen ya que uno de los líderes los convence de atravesar la tormenta de arena porque sus dioses lo van a estar protegiendo por haber hecho las cosas bien sin embargo en ese momento una flecha que sale de la tormenta lo atraviesa y lo derriba al instante para que todos se quedan sorprendidos por esto y vemos que repentinamente una lluvia de flechas comienza a caerles esto les hace preguntarse de donde vendrían por lo que a Yuya comienza a hablar y aparece en medio de la tormenta diciéndole que ellos serán castigados eternamente por haber destruido a una familia diciendo que la tormenta es ella es así que las personas comienzan a ir de ese lugar mientras que la chica los persigue por detrás eliminando a muchos de ellos demostrando así tener una gran habilidad y de un momento a otro ella se termina separando de ahí y se sube a una colina porque quería acabar con un objetivo en específico es así que prepara su flecha y dispara dando justo en el blanco pero no todo termina ahí ya que aún faltaba eliminar a Heji Chuan por esta razón decide bajar para acabar con él con sus propias manos sin embargo se termina cayendo pero logra hacerle un pequeño rajuño a lo que ella se levanta un poco dificultosa pero aún con ganas de cobrar su venganza y aunque termina siendo lastimada por varias flechas ella aún se mantiene en pie pidiéndole a su dios que la ayude a derrotar a su enemigo y cuando vemos que todo parecía perdido para ella su acompañante aparece y se la lleva del lugar rápidamente saltando de una colina para perder a los hombres que la perseguían por lo que uno de los jefes de las tropas le ordena a sus hombres que fueran a buscar a los fugitivos debajo de la colina y le echa la culpa a la situación a Heji Chuan por no haber acabado con la hija de Mo cuando tuvo la oportunidad y bueno se ve que esto solo provoca la risa del chico ya que en ese momento sus hombres van a acabar con él terminando de esta manera con todas las familias y por otro lado vemos que el acompañante de Ayuya llamado Annie trataba de ocultarse junto a la chica del hombre que ya estaba cerca de donde estaban y en ese momento recuerda todos los momentos lindos que vivió con ella ya que fue asignado para cuidarla desde muy pequeña por esto no quiere permitir que le hagan daño así que la sube un caballo y la hace marchar mientras que él se queda para pelear contra la trupa de hombres y así crear una distracción ante esto la chica se pone muy triste al ver lo que hizo su acompañante ya que sabe que no va a lograr salir con vida de aquella situación pero no puede hacer nada debido a su estado físico y en otro lado del desierto Thomas se despierta luego de tener una horrible pesadilla acerca de Mo revelándonos que la tormenta provocó que tuvieran un accidente es así que el protagonista comienza a gritar y a buscar a Xiao Qi quien afortunadamente se encontraba bien físicamente sin embargo le pregunta a su padre con lágrimas en los ojos cuando va a regresar a Yuya negándose a aceptar que no lo haría pero el protagonista no le puede negar la verdad así que le dice que se fue junto a Mo y a todas las demás personas que estaban con ellos y en eso se acercan a ellos Yu junto a Yan Xin Yang en un caballo para decirle que lo mejor es que se preparen porque ya le devolvió el favor que le hizo a lo que el protagonista le habla a Xixi Lan que estaba tirado cerca de ellos y como no contestaba lo alza el caballo revelando que estaba despierto y acto seguido nuestro protagonista lo confronta porque él ya sabía lo que iba a suceder y le cuestiona sobre qué relación tenía con el señor Mo a lo que él cuenta que sí conocía al señor pero que también lo conocía a él por lo que le cuenta a todos que hace 7 años un gran caos se desató en Xixou y que para combatirlo se enviaron 50.000 soldados que eran dirigidos por la caballería imperial de Yan Su en donde cada uno de los miembros poseía habilidades extraordinarias y su tarea principal era hacer misiones encubiertas a su mismo tiempo un grupo llamado Hua Yan surgió para poder cambiar las injusticias que vivían las personas que no eran privilegiadas lo que obviamente hizo enojar a los aristócratas de la corte quienes decían que solo era un grupo de rebeldes que engañaban a la gente por lo que deberían ser erradicados por esta razón la caballería decidió masacrar a toda la ciudad para asegurarse de que ese grupo sea eliminado acabando con la vida de 150.000 personas por su parte Daoma era parte de este grupo de caballería y aunque tenía dudas estaba en búsqueda del líder de los rebeldes pero lamentablemente nunca lo pudieron encontrar así que decidieron engañar a las personas y encubrieron lo que había pasado a esa vez de esta manera le revela al protagonista que él era el líder de ese grupo sin embargo el protagonista no cree que él realmente lo haya hecho por justicia así que lo amenaza con su espada pero Yu lo detiene y le pide que lo deje terminar de explicar acto seguido Shiji Lan revela que no lo hacía por egoísta sino porque no le quedaba mucho tiempo de vida debido a que tenía lepra pero que gracias a la ayuda de Mo pudo ralentizar su progreso el señor Mo lo conocía hace mucho tiempo porque siempre lo ayudaba con su enfermedad este le comentó que las cosas podían cambiar si éste iba hacia Chang'an y como Mo sabía que eso era lo que iba a pasar le asignó personas que lo acompañarían hasta ahí y una de ellas era su hija porque estaba seguro que cuando encendiera el fuego sagrado ella podría regresar para que su familia pueda continuar prosperando y obviamente que al oír esto Dao Ma decide regresar para poder buscar a Yuya pero antes se entierra al señor Mo por otra parte la hija de Mo está siendo perseguida por los hombres pero vemos que es detenida por Yang y vemos que en la mente de Yuya ella se encontraba recordando las cosas que pasó en su vida pero también estaba teniendo alucinaciones de la muerte de su padre Yang el maestro Pei estaba preocupado por haber encontrado a una mujer gravemente herida y siendo perseguida por un grupo de hombres sin embargo estos no sabían quién eran por lo que le pidían que le entreguen a la señorita porque de lo contrario le saldría muy caro pero bueno vemos que éste lo derrotas de un solo golpe y esto que obviamente deja sorprendido a la tropa de hombres y vemos que en ese momento aparece He Ji Chuan por lo que intenta pedirle pacíficamente que le devuelva su premio revelando que se trata de la hija de Mo al leer esto el hombre se niega a hacerlo ya que se encontraba muy herida y su deber era ayudarla y antes de que intente impedírselo le recuerda a He Ji Chuan que todavía no ha cumplido su misión de encontrar a Shishi Lang por lo que si quiere hablar con él primero debe encontrarlo y mientras tanto esta situación es vista por los chicos que estaban en la cima de una colina dejando tranquilo al protagonista Albert Cayuya aún seguía con vida a lo que Yu está decidido a ir con ellos hasta Chang'an ya que quiere eliminar a una persona muy poderosa de ese lugar más tarde el maestro Pei llega hasta un campamento junto a He Ji Chuan y toda su gente para pasar la noche mientras tanto estos son observados por el grupo de protagonista quienes están armando un plan para poder recuperar a Yuya y salir de inmediato hacia Chang'an pero bueno de regreso con los demás He Ji Chuan le revela a Pei que esa noche se casará con la mujer que él lleva en sus manos diciéndole que espera su bendición para la ocasión y vemos que al mismo tiempo sus hombres tienen capturados al hijo de uno de los jefes ya que quieren deshacerse de gente extraña para limpiar el linaje del clan y aunque este hombre se libera e intenta pelear es detenido rápidamente por el clan de mercenarios de Tocharian quienes son los más fuertes del desierto y su forma de actuar ante él deja intrigado al maestro Pei a lo que por su lado He Ji Chuan nuevamente le pide al soldado que le entregue a la mujer que lleva en sus brazos tratándolo de deshonesto por no seguir los valores de su pueblo sin embargo el maestro Pei le pide que deje de estar actuando como si fuera el gobernador ya que aún no es nadie y que cuando cumpla con su deber recién podrá entrar a su tienda para poder hablar y como último acto antes de entrar a su lugar de descanso le ordena que alimente a su caballo dejando a He Ji Chuan lleno de rabia al entrar en la tienda el maestro Pei deja a la chica en el suelo y comienza a calentar su espada para poder curarla y sacarle las flechas que tiene sin embargo ella no se deja ayudar y lo termina haciendo ella misma por su parte el muchacho la sostiene y le comenta que entiende que ella se siente muy enojada pero no está ahí para hacerle daño ya que él le tenía mucho aprecio a su padre y por otro lado He Ji Chuan le comenta a la gente de otra familia que su jefe ya no está en este mundo por lo que ahora deben servirle a él y arrodillarse para que lo deje ser parte de su familia y obviamente que esto no les agrada a algunas personas de este clan pero ante esta negativa ellos son rápidamente eliminados por los mercenarios de Tocharian provocando un miedo inmediato y obligándolos a arrodillarse ante su nuevo líder y al notar que todos le terminaron haciendo caso el villano se percata de que se volvió mucho más poderoso por tener mucha más gente que está a su cargo así que lo ordena el maestro Pei que le entrega a su esposa si no quiere terminar siendo eliminado y vemos que por otra parte Daoma y Yu comenzaron su plan y bajaron rápidamente a este lugar para rescatar a Yuya yendo por la parte de atrás del campamento y comienzan a eliminar a las pocas personas que estaban ahí ya que la gran mayoría se encontraban juntas a Heichuan y mientras tanto el maestro Pei sale de su tienda dispuesto a pelear para ayudar a la hija del señor Mo y ya afuera lo estaba esperando el villano quien le ordena que le traigan su caballo para que observe como es eliminado haciéndole saber que no se podrá marchar a ningún lugar pero Pei le aclara que no tenía planeado irse a ninguna parte y es que de esta manera comienza una gran pelea donde el maestro Pei comienza a eliminar una gran cantidad de personas pero obviamente al ser demasiados termina siendo herido muchas veces aunque bueno el se mantiene firme como si fuera hecho de piedra al notar esto y que sería complicado vencerlo el villano le pide a su tropa de Tocharian que se encarguen de él pero antes de hacerlo una nota le llega al líder de los mercenarios y prosiguen a rodear al maestro Pei y aunque pareciera que ellos fueron para eliminarlo el clan de los Tocharian lo rodean para protegerlo ya que recibieron una orden directa del ministro y obviamente que esto termina molestando demasiado a Heichuan por lo que le pide a toda su gente que los eliminen pero se ve que ellos no tienen intención de hacerlo porque resulta que los mercenarios de Tocharian son conocidos por ser los guerreros más fuertes del desierto aunque aún así esto no es excusa para el hombre y los termina convenciendo de hacerlo diciéndoles que tendrán una gran fortuna si lo hacen y bueno de esta manera comienza unos nuevos pim pum pan donde los mercenarios están listos para acabar sin piedad a toda la gente de Heichuan y que de esta manera comienzan a derrotar a todas las personas sin ningún problema provocando que el líder de ese clan comience a entrar en pánico al ver que su gente no está pudiendo hacer nada y al notar que muchos estaban dejando llevar por el miedo decide que irá por su caballo para hacerlo por su cuenta pero resulta que todos los sementales fueron liberados por Daoma y Yu quienes también se sumaron para eliminar a las personas de esa familia ante esto el villano se queda sorprendido al ver que lograron sobrevivir a la tormenta y comienza a sentirse desesperado porque nada está saliendo como el tenía preñado por su parte los mercenarios no tienen preñado hacerle nada a los intrusos ya que bueno no son sus enemigos y es así que terminan rodeando al maestro Pei para continuar cumpliendo con la misión si esa de protegerlo y mientras esto sucede Daoma se da cuenta de que la persona que destruyó su familia está completamente perdido por lo que decide marchar para acabar con él y en ese momento He Hitchuan se tropieza al ver que su destino se acerca a él pero una gran hora de caballeros se interpone entre ellos así que aprovecha la situación para marcharse aunque no sin antes buscar a Yulia así que se dirige hacia la tienda en donde ella se encuentra pero al entrar ella le clava una espada en el pecho ante esto el muchacho no acepta lo que hizo la chica y comienza a forcejear con ella preguntándole por qué le está haciendo esto inmediatamente le pone las manos en el cuello pero antes de ver cómo sigue todo esto retrocedamos en el tiempo donde vemos a un joven He Hitchuan preocupado por la situación de la ciudad de su familia ya que su padre está demasiado enfermo y no pueden hacer negocios como salían a hacer y resulta que ese mismo día llegaron de visita la familia Mo quienes fueron ahí para ver cómo se sentía el padre y es ahí que en algún momento el señor Mo mencionó algo sobre la boda planeada levantando el interés de He Hitchuan quien le pide hablar sobre ello sin embargo el señor le dice que no es el momento adecuado para hablar justamente de eso ya que su padre se encuentra muy mal de esta forma ellos se marchan y el joven se queda sin palabras ya que sentía que no había forma de salvar a su pueblo así que comienza a sentir rabia al ver que su padre no podía hacer nada y bueno es ahí que toma la decisión de acabar con él con sus propias manos pero bueno ahora volviendo al presente vemos que el chico se encontraba haciendo lo mismo que le había hecho su padre y cuando parecía que todo estaba perdido para Yuya ella le lanza arena a los ojos y logra atravesarle una flecha en el cuello haciendo que este pierda control y termine cayendo sobre el fuego pero vemos que aún así el villano seguía con vida y sale de la tienda tratando de apagar el fuego de su cabeza pero de todas formas es detenido por Daomar quien estaba dispuesto a acabar con él de una vez por todas pero en ese momento es detenido por Yuya quien le pide al protagonista que deje que ella se encargue de él ya que de esa forma la familia Mo tiene la oportunidad de juzgarlo por sus actos es así que ella finalmente se encarga de terminar con la vida de He He Chuang mientras que él solo recordaba todos los momentos que vivió junto a ella cuando eran pequeños y mientras aquello sucedía el ministro Pei les ordena a todos los guerreros de la ciudad de Sui salir a invadir para poder reconquistar las regiones occidentales y así poder armar la dinastía Sui aunque en eso el general Yu Wenyu aparece ante el ministro para recordarle que ellos no son los únicos que codician la tierra y que con las cosas que han sucedido debe estar preparado si es que su majestad no está contento con eso ya que además el jefe de la última familia fue eliminado para poder proteger a su sobrino si el maestro Pei pero bueno este lo tranquiliza diciendo que aún tiene un as bajo la manga y de regreso al campamento los últimos hombres sobrevivientes se quedan sorprendidos ya que el último jefe de familia fue eliminado y como se rehúsan a quedarse sin un lugar a donde ir se arrodillan ante a Yuya y la proclaman su nueva maestra sin embargo ella se enoja porque ellos estuvieron con los otros jefes e hicieron el mal y ahora que no tienen a nadie recurren a ella por lo que les grita que no los quiere volver a ver y los termina echando de lugar agregando que no se merecen tener un hogar y bueno en si pasaron las horas y vemos que a Yuya se quedó acurrucada da o más y en eso le pregunta en donde dejó los restos de su padre a lo que el chico le dice que no lo pudo enterrar como debía pero que cuando vuelvan lo hará de manera correcta seguidamente ambos se paran para poder continuar con su camino pero a Yuya les dice que ella ya no los va a acompañar a Chang'an ante esto el protagonista se sorprende ya que es muy peligroso así que le dice que no la dejará ir sola porque la última petición de Mo fue que cuidara de ella sin embargo ella le dice que queda relevado de sus responsabilidades y con esto debe dejar que ella elija qué hacer y ante esto el líder del otro Charian les cuenta que es peligroso quedarse en ese lugar ya que el ejército de Sui se encuentra en camino por lo que la matanza y los asqueos van a comenzar de nuevo y en ese momento el líder le cuenta casi 70 años que ayudan a sus antepasados a repeler a los turcos y a los Tuyun por lo que son los guardianes fronterizos que vigilan y tratan de mantener el equilibrio del desierto además agrega que no les importa la raza ni los parentescos y que solo están en búsqueda de los más fuertes por esta razón le ofrece a Yuya la oportunidad de unirse a ellos para así cambiar el ciclo del desierto y aunque ella está un poco dudosa sobre la oferta finalmente la termina aceptando pero vemos que antes se despide el protagonista y espera que algún día se lo puedan encontrar poniéndose en marcha junto a su nuevo clan acto seguido Doma y Yu se dirigen con el resto de su grupo y Chao Ki pregunta a donde se fue a Yuya pero el protagonista le oculta la verdad diciendo que tiene algo más urgente que hacer y de esta manera el grupo se marcha del lugar hacia Don Juan y por otra parte vemos que el ejército de Zui llega hasta el campamento en donde solo había una persona con vida y este era el hijo enfermo de uno de los jefes de familia y aunque parecía que iban a hacerle daño lo liberan y se disculpan por haberlo dejado sufrir nombrándolo como el nuevo líder de las familias y revelando que esta era la bajo la manga que tenía el ministro Pei y mientras tanto vemos que un informante le comenta a su majestad las cosas que han estado sucediendo en la ciudad de Zui y las cosas extrañas que ha estado haciendo el ministro Pei para capturar a Shishi Lang por esta razón le dice que el clan Pei no es digno de tener su confianza y que los únicos en los que debe confiar es en la familia Yowen y de esta manera termina la primera temporada de Blade of the Guardian Ya saben si les gustó el resumen comenten nada o más en la caja de comentarios así se ganan un lindo corazón Sin más que decir no olviden suscribirse activar la campanita darle like comentar y nos vemos en la próxima gente Chau